Luis Abinader designa nuevo director general de migración. Ayer domingo, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, nombró al vicealmirante Luis Rafael Liva y Ester como nuevo director general de migración en sustitución de Venancio Alcántara Valdés. La designación fue oficializada mediante el decreto 560-24, firmado por el mandatario. Luis Rafael Liva y Ester, quien anteriormente ocupaba el cargo de director del Centro de Comando, Control, Comunicación, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, conocido como C-5, tomará las riendas de la Dirección General de Migración, relevando a Alcántara Valdés, quien había estado en el puesto desde agosto del 2022. Cuando reemplazó a Enrique García, hasta el momento no se ha informado si Alcántara Valdés asumirá otro cargo dentro de la Administración Pública. La disposición del presidente llega en un momento en que el debate sobre la migración de haitianos indocumentados sigue intensificándose. El dirigente político Abel Martínez aprovechó la coyuntura para instar a las autoridades a enfrentar la situación con mayor firmeza, advirtiendo que la creciente migración irregular pone en riesgo sectores clave como el sistema sanitario, el educativo y la seguridad ciudadana, la soberanía y la democracia del país. Muy bien, ahí están las imágenes de apoyo, mira cómo salen de los carros, yo no entiendo cómo caben tanto. Bueno, vamos a la pregunta, ¿debería el gobierno tomar medidas más firmes respecto a la migración de haitianos indocumentados como la sugiere Abel Martínez? 451-3381, con el 829 es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Aquí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Muy bien, adelante, Yerlian. Miren, a propósito de esto, cuando veo la designación del señor vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, veo que tiene un muy buen historial, una persona aparentemente correcta, que era quien dirigía el CCI, que es el Centro de Inteligencia de la República Dominicana. Aquí dice el C5. C5I, C5I, que es un centro de vigilancia e inteligencia de la República Dominicana, muy avanzado, por cierto. Y entonces, lo que encuentro de este señor, es que es una persona bastante correcta, por lo menos a nivel de su trayectoria hasta el momento. Ahora bien, uno espera que los funcionarios, cuando se han nombrado, preparen un plan de, en este caso, de migración. Miren, y ojalá que no quede mal ese señor, porque miren qué pasa. El periódico 7dias.com, que es un periódico aparentemente de Daniel Cántara, publica, hoy mismo, casualmente, está fechado lunes 30 de septiembre de 2024, dice que el gobierno de Luis Abinader ha otorgado 102,000 residencias a haitianos en cuatro años. Y explica aquí el periodista Bernardo Núñez, que un promedio de 2,449 residencias mensuales y 82 diarias. Esto es muy importante, este dato, le invito a que lo busquen, está en el periódico 7dias.com, en primera plana está. Y aquí ellos dan un detalle de la cantidad de residencias que se han otorgado. Estamos hablando de residencias en este tiempo, que yo creo que es la mejor forma de que los haitianos entren, para que no entren así ilegal, que yo creo que esto es un bulto siempre. Cuando yo veo eso, que usted está viendo la pantalla, de que mucha gente ha metido un, para mí que eso es un bulto. Eso creo, creo que lo preparan, porque después que un haitiano cruza la frontera, se puede dividir perfectamente qué es lo que normalmente hacen. Deberían dividirse, cada quien por su lado, y es menos fácil de que lo agarren a todos juntos. Un asunto de simple lógica elemental. Sin embargo, vemos esta situación que siempre la publican, que gente saliendo de un baúl, es como si fuera algo preparado. Pero bien, le damos el beneficio a la duda. Entonces, lo que decía, que acá hay mucha información importante con relación a esto, y entonces vemos que se establece de que incluso hay residencias, no sabía que eso existía, definitivas. Una residencia definitiva. Ya sería ciudadanía. Ajá, pero dices residencias, porque recuerda que los haitianos tienen el tema de que ellos son haitianos todo el tiempo por su constitución. Y entonces aquí dice que se han otorgado en esos cuatro años 1.485 residencias definitivas. Voy a luego investigar de qué se trata esto. Y que la segunda categoría de residencia dominicana haitiana es la permanente. Es decir, 5.716 en el periodo gubernamental citado, es decir, en los cuatro años, lo que equivale a 136 residencias permanentes de manera mensual. Son muchos datos interesantes que hay acá. Y lo que hay que definir, la política de migración. Yo creo que un elemento importante sería cumplir la ley. Primero, el Código de Trabajo establece que la fuerza laboral dominicana debe estar en razón de un 80-20. 80 dominicanos y un 20% de extranjeros, no necesariamente haitianos. Y creo que si comenzamos a cumplir la ley, por ahí comienza entonces a golpearse un poquitico la migración. Pero también creo que los extranjeros deberían pagar más impuestos que nosotros. ¿Estás de acuerdo, Amado? Claro. Yo creo que los extranjeros deberían pagar más impuestos que nosotros en nuestro país. Porque ellos están beneficiando. El problema nuestro es que esta gente llega aquí al país, son los que hacen el trabajo, digamos, duro. Sí, sí. El trabajo de la construcción, el trabajo de agricultura. Pero no pagan impuestos, a excepción del impuesto indirecto que pagan cuando compran algún producto. Exacto. O cuando hacen la renovación. Exacto. Que le cobran, creo que son como 25 mil pesos cada año. Sí, pero es una vez al año. Sí, una vez al año. En cambio, el dominicano tiene que pagar impuestos sobre la renta. Sí, yo pago impuestos sobre la renta constantemente. Entonces, quizás grabando a los extranjeros con un impuesto, se podría controlar un poquitico la migración y que ellos vean en otros países la opción de irse. Concluyo diciendo, yo estoy de acuerdo con la migración. Yo estoy de acuerdo con la migración. Yo estoy de acuerdo con que si una gente en un país no está bien, váyase para otro. Y trata de vivir, trata de no dejarse morir en otro país. Porque si bien es cierto que la República Dominicana ha crecido económicamente, no menos cierto es que gran parte de ese crecimiento se debe a que muchos dominicanos se fueron a Estados Unidos y a España y a otros países y desde allá han podido levantar un patrimonio que ha permitido hacer construcciones. Miren, si nosotros estudiamos, vamos a suponer San Francisco de Macorís, claro, si lo estudiamos de manera científica, vamos a encontrar que la mayoría de urbanizaciones de esta ciudad se hicieron con capital extranjero, capital de dominicanos que estaban fuera. La mayoría, y usted ve que todavía, la mayoría de apartamentos y solares que se venden acá, les digo porque uno, eso es lo que trabaja, son de personas que están fuera y que tienen capital para comprarlo, porque aquí se hace muy difícil juntar 3, 4 millones de pesos para tú comprar un solar o un millón de pesos para tú comprar un solar, que es más o menos poniendo la cosa ahora. Entonces, creo que, repito, para concluir, estoy de acuerdo con la migración, porque lamentablemente hay países que no pueden subsistir de manera, si no es con esto, pero creo también que los países pobres como es el nuestro tienen que tener un control especial de la migración para que entonces su gente, su pueblo y su propia economía no colapse en función de su propia ciudadanía. Bueno, Julio. Bueno, doctor, este es un tema que continuamente hay que estarlo tocando por la importancia que reviste en materia de nacionalidad, en materia de país. Vemos la tasa de natalidad de nosotros, es una tasa de natalidad que cada vez va más baja, apenas 1.7. ¿Es que estamos flojos? Sí, sí, sí. Y las mujeres no quieren, tienen restricciones, ya ellas mismas no quieren tener más de un hijo, o tal vez dos, y muchas no quieren tener, y también hombres. No, yo no quiero tener más de un hijo, yo no quiero tener más de dos hijos, yo no quiero tener hijos ahora. Hay un meme por ahí que dice que mi abuela tuvo 14 muchachos, mi mamá tuvo 7, mi otra abuela tuvo tanto, y yo tengo un gato. Así es que va. Entonces, por otro lado, tenemos una tasa de natalidad, enormemente alta de la parte extranjera, muy alta, rondando un promedio de 6.8, es muy alta, muy alta, una de las más altas del mundo, la tasa de natalidad que tenemos de nuestro país vecino. Entonces, hay una realidad seria, constante, y no es menos cierto también que los aportes en los trabajos agrícolas, en los trabajos de construcción, y otros tantos trabajos, son significativos para el crecimiento de la economía de esos extranjeros. Ahora bien, con el conocimiento que se tiene, con la tecnología que nosotros tenemos, que tiene el mundo, ¿por qué no identificar a cada uno? ¿Por qué no darle también trabajo o residencia transitoria o estadía transitoria por asunto de trabajo? ¿Por qué no normalizar eso? Hay una serie de aristas que se dan ahí, doctor, y una es la misma corrupción. Claro. Los organismos encargados de eso, que pueden ser muy éticos, muy serios, pero tienen brazos algo distorsionados, que lo que hacen es que extorsionan a los extranjeros. Y el trabajo bueno que se puede hacer, un trabajo con dignidad humana, un trabajo con respecto a los derechos humanos, bien organizado, pues se distorsiona en el campo, con las extorsiones. Y ahí, pues continuamente vemos estas problemáticas. Ya van tres directores de migración, con Lee, van tres ya, en este lazo de tiempo que tenemos. García, después vino este Venancio, y ahora Ballester. Ahora Ballester. Es una gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros de poder adecentar este tema migratorio, porque eso lo vamos a estar viviendo siempre, el tema de migración. Eso no nos lo quita nadie. Cuando hay una diferencia económica tan marcada, pues la gente no se va a dejar morir de hambre, va a emigrar. Y nosotros mismos tenemos ejemplo, el muro más grande que tenemos, que nos separa de Puerto Rico, es el mar. Sin embargo, violamos ese muro, arriesgamos la vida en momentos para buscar mejoría. En frágiles embarcaciones. En frágiles embarcaciones. Entonces, el muro tampoco es que va a controlar eso. Son medidas combinadas, y hay que combinarla con seriedad para poder lograr eficiencia. Esperamos que con esta designación, pues, se pueda adecentar, se pueda organizar algunos focos que se ven que hay algunos elementos sueltos. Ahora, ¿cuáles serían los puntos más significativos para mejorar en términos de la migración haitiana? Vamos a ser claros. realmente el problema nuestro en términos de la migración haitiana. ¿Cuáles puntos mejorar para evitar lo que está pasando? Primero, tú no puedes evitar definitivamente la migración. Tú no puedes evitar que ellos vengan acá por lo que tú dices. En definitiva, nadie va a dejarse morir de hambre si no tiene donde conseguir la comida. Yo pienso que muchos de los haitianos que están aquí quisieran vivir en su país, pero indudablemente que la situación política, económica, social, no se lo permite. ¿Verdad? Una situación... Hay que definir su estatus dentro de nuestra nación. Eso es lo primero. Definir el estatus. y hay que registrarlo a todos. Exacto. Y se han invertido en eso y simplemente se lo ha llevado entre la mano esas debilidades que hay. porque con el registro se tiene un control de entrada y de salida y ponerle límites a lo que es la entrada. Y se pueden fiscalizar. Y se pueden fiscalizar. El tema es que la mayoría de ellos vienen sin nombre y sin documento. Y sin documento. Eso es cierto. De una manera u otra, aquí habría que... Darle nombre y documento. Darle nombre y documento, aunque sea temporalmente. Hay que sentarse, dejarse de tanta hipocresía que hay sobre este tema, que hay mucha hipocresía, y sentarse con las autoridades también haitianas y decirle, ustedes no pueden registrar a sus ciudadanos. Vamos a hacer un plan para registrarlo desde aquí con personal de ustedes. Sí. Con personal... No, no, pero... ¿Qué dirá Francis Rodríguez? Pero controlado. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque si no tienen nombre, vamos a dar un nombre. Claro. Oye, lo que pasa, todos los países desarrollados dicen este año aquí pueden entrar 80.000 inmigrantes. Claro. Aquí pueden entrar 100.000, aquí pueden entrar 200.000. Por ejemplo, nosotros tenemos un visado hacia Estados Unidos abierto. Hay tantas visas para los dominicanos, 180.000, 150.000. Eso está ahí estipulado y todos los años lo van cambiando. Van subiendo, van subiendo. Ya estamos casi en 200.000, creo que es. Entonces, eso viene de un análisis económico, viene de un trabajo ponderado para mantener un crecimiento económico y un flujo adecuado, controlado. Nosotros estamos viviendo de espalda una realidad por nuestra propia hipocresía. Entonces, hay que ponerle freno a eso. Yo pienso que lo que hay que establecer son los puntos álgidos, ¿no? Los puntos más necesarios que hay que enfrentar. vamos a un desmonte de la nacionalidad dominicana. La mayoría de los jóvenes de hoy, poco que le importa. Sí, sí. Viven una vida muy fuera de... Muy metidos en sus celulares, en sus máquinas de juego. De las realidades cotidianas. Entonces, tenemos una realidad patente y es muy crítica, muy crítica, que de acuerdo a los análisis, ya en dos décadas, va a hacerse realidad de lo que tanto se ha predicado desde los tiempos de Trujillo, que vamos a tener una población aquí que va a poder incluso dominar algunos sectores de la sociedad. Acaba de llegar Francis, que me gustaría precisamente escuchar, porque es cierto, aquí, cuando tú vas a la DGI, en la DGI te ponen un número. Por ejemplo, no sé si tú tienes un número ya en la DGI. No, no, no tengo el número. ¿Cómo tú? ¿Tú vas a tener el número? Tendría que averiguar. Por ejemplo, yo tengo mi número en la DGI. O sea, yo soy un número. Para el país, yo soy un número, independientemente de que soy ciudadano. Entonces, yo creo que para los haitianos, para los chinos, para los venezolanos, también deberíamos tener un número, independientemente de que quizás no tenga un nombre como tal, pero sí por lo menos un número mediante el cual lo podamos fiscalizar, descontarle impuestos. Yo voy a averiguar cuál es el mío. Mira, el tema, dándole forma e ir concluyendo esto, el tema, lo que yo planteaba básicamente era que los puntos más importantes hay que tomarlos en cuenta y trabajar esos puntos. ¿Por qué es muy difícil manejar una institución cuya labor casi primordial está en el campo, por una labor de campo, una labor afuera? Sí. Los supervisores, los directores, los encargados, los jefes, no pueden tener una vigilancia extrema sobre el personal. Y eso que tú decías se da mucho. El hecho de apresar un haitiano, por ejemplo, y dejarlo suelto por cinco, diez o quince mil pesos, y eso lo han denunciado muchísimas veces, y yo pienso que se real y efectivamente se da o se está dando. Es muy difícil. Ahora, hay que buscar mecanismos para eso y hay que tratar de sincerizar el proceso porque de lo contrario nosotros vamos a seguir siempre con una venda en los ojos real. Este país no sabe, este país, el país, no sabe qué pasa en realidad con el tema haitiano, con el manejo del tema haitiano, con el manejo del tema de la migración. No lo sabemos y al no saberlo pues indudablemente que cada quien opina, inventa cosas, dice cosas, reorienta cosas que ya le contaron, que ya le dijeron y finalmente nadie sabe nada. Y a veces atan y las autoridades porque muchas veces la razón por la que en estos cuatro años se ha tenido ya un tercer director de migración es porque en esa entidad está pasando o está ocurriendo algo que quizás sea hasta de difícil manejo. Es como la policía, en la policía el tema de la corrupción es difícil enfrentarlo. La corrupción del policía porque es una institución grande pero además de ser una institución grande anda en la calle permanentemente y tú no sabes lo que hace en la calle. Tú no puedes ponerle una cámara que lo vigile permanentemente. O sea, hay dificultades para todo eso pero sí tenemos que ver el tema con mucha propiedad y con mucha con cierta con mucha preocupación vamos a ser claros porque en definitiva lo que hemos estado viendo es que esa esa sustitución de una de una de una etnia por otra y eso realmente a nosotros no sería un dislate que esta generación haya permitido que eso pase sin tomar lo correctivo de lugar y a tiempo. Buenos días Francis. Buenos días amados buenos días furvio amable televidente agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez buenos días. Muy bien cómo no. Nos gustaría escuchar Francis cuál sería tu propuesta para evitar el tema de la migración haitiana específicamente que es la que según las estadísticas o controlarla exactamente controlarla es la que más nos afecta según las estadísticas. Si partimos de lo complejo que está viviendo ese pueblo de aquel lado y la oportunidad que tiene el ser humano para defenderse o para buscar mejores lares mejores vidas se genera una presión definitivamente hacia República Dominicana por ser una de las vías más expedita y más tranquila que es la terrestre. Pero cuando tenemos un estado de este lado abrumado por la incidencia de organismos internacionales ONG formadas aquí con las leyes de aquí que ganan dinero promoviendo promoviendo como pseudo defensores de derechos humanos y lo hacen de forma distorsionada porque de lo que se trata es de derecho migratorio del derecho que tiene una persona emigrar de su país que de todos casos tiene que salir con un pasaporte y para entrar al país receptor tiene que entrar con una facilidad de entrada visa o condición legal si no se cumplen estas reglas el indocumentado tiene precarios derechos que demostrar que no sean aquellos los fundamentales y universales del respeto a la vida la integridad física es lo único y la dignidad que eso va con cada ser humano desde la declaración y eso tenemos que conservarlo porque no por ellos sino por nosotros también y por todo ser humano por mis hijos por los nietos por todos teniendo una un esquema de esta naturaleza y comprender eso no estamos enfrentando a nadie no estamos haciéndolo incorrecto ahora lo que debe hacer el estado dominicano con la nueva incumbencia que es militar es comprender eso que al territorio dominicano solo se entra y se sale con el pasaporte y la indicación que tiene migración migración tiene un mandato de regular la entrada y salida y la permanencia en el territorio dominicano esto se ha vuelto un relajo por la presión internacional y hacen de la vista gorda y miran hacia otro lado quienes han debido de proteger la frontera junto a República Dominicana son todos esos organismos que se decidieron en un momento en el 2010 a apoyar Haití a desarrollarse en Haití hasta es simple el haitiano es más nacionalista que nosotros o muestra más amor por su patria que nosotros de hecho su propia constitución prohíbe otra nacionalidad que no sea la haitiana quien nazca de madre o padre haitiano es haitiano nazca donde nazca dice la constitución haitiana artículo 18 y desde que ellos se formaron se llamaron pueblo negro y lo primero que hicieron fue matar a todo blanco y mestizo es decir que el racismo y no había mucho había como 10 mil y pico pero se lo llevaron a todo y eso es lo que ellos promueven y celebran de su historia entonces nosotros tenemos que estar claro que debemos ejercer el derecho migratorio en la República Dominicana con responsabilidad y no dejarnos llevar como soquete por asunto de imagen porque no han desacreditado en el mundo entero a través de hechos incluso provocados provocados y quien le dijo a ellos que pueden reclamar derechos de nacimiento en territorio dominicano cuando ellos primero tienen una constitución que dicen nazca donde nazca es haitiano y luego que nuestra constitución siempre lo ha establecido que son indocumentados todo aquel que no haya entrado a territorio dominicano con las condiciones de pasaporte nacional o mandato por lo tanto ahí es lo que debe primar cumplimiento de la norma y no dejarnos llevar y a las ONG que han promovido y no han llevado este caso hasta aquí anularles sus condiciones de ONG porque así lo dice la constitución cuando usted promueve para bien de otro pueblo carolina buenos días buenos días equipo buenos días como tú estás bien bien muy bien hola qué bueno ver que estés con nosotros una vez más gracias buenos días bien bien tú sabes de qué estamos hablando verdad qué opinión te merece esta designación es de origen chino el amigo lee ballestero sí parece que sí que tiene no tiene cara de eso pero adelante la situación y el momento en que se da el cambio de representantes de esta dirección se da donde han habido importantes escándalos no sólo por lo que está pasando que de manera abusiva estapan y engañan a indocumentados o a extranjeros o sea el negocio que se está dando que siempre se ha dado en la república dominicana que no escapa al momento con los ilegales es una búsqueda que no sabemos quién es la cabeza si es de manera independiente si es de manera particular los miles y miles de pesos que le quitan a un haitiano para soltarlo en la esquina siguiente hacen una redada o realizan una redada y más adelante lo sueltan pero no lo sueltan porque los quieren dejar libres lo sueltan a través de una búsqueda de dinero eso por un lado tener gente que se supone que está para defender y que está para garantizar la soberanía y evitar que nosotros tengamos situaciones de esta índole como un tema tan delicado como es el tema de la migración haitiana en este país porque no estamos hablando de que de los dominicanos que se fueron por México nosotros tenemos un problema muy sensible aquí en la parte fronteriza si es un problema de este país porque porque tenemos una migración masiva hacia la república dominicana y no se puede tomar tan a la ligera o hacer comparaciones que en otros países y demás nosotros tenemos un flujo masivo de haitianos llegando a la república dominicana tenemos a representantes de la entidad que tiene que ver con todo lo relacionado a salvaguardar la soberanía nacional y evitar que estas cosas sucedan envueltas en importantes escándalos pero también nosotros tenemos una realidad que el gobierno ni el que está ni los que han pasado han podido enfrentar que es la cantidad de parturientas haitianas la cantidad de niños y niñas haitianas naciendo en la república dominicana cuando usted si es cuando usted hace un cálculo de los niños haitianos que están naciendo en la república dominicana y de la cantidad de niños dominicanos que están naciendo y que cada día más las familias dominicanas disminuyen la cantidad de bebé por hogar a uno cuanto mucho dos y las haitianas o las parejas de familias haitianas teniendo cinco y cuatro muchachos aquí no va a tener que entrar un arma para igualar la población dominicana gracias Carolina señores gracias gracias gracias